¡Suscríbete! ¡Cuánto besas en mi lado tarde! ¡Quisieras que tú me quieras! ¡Quisieras que tú me amas! ¡Así como el primer día! ¡Cuánto juramos en verdad! ¡Quisieras que tú me quieres! ¡Quisieras que tú me amas! ¡Así como el primer día! ¡Cuánto besas en mi cariño! ¡Te di mi amor! ¡Te gritando mi cariño! ¡Te invasió tú! ¡Una grande con traición de él! ¡Se me quedé! ¡En las maras de la muerte! ¡Es más tú! ¡Una grande! ¡Es más tú! 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 Quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos amarnos, quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando besas en mis años, te di mi amor, te di todo mi cariño, en cambio tú me pagaste con prensión, me gusta y me queré, en las manos de la mujer, que me casó con esas brindas. Salud, salud, Lalo, ahí está Lalo, Camila Castañeda, vamos, estamos en el destino de mi hogar, o sea. ¡Vamos! ¡Vamos! Jómero, Jómero, hawmero, tómarero, tómarero, tómarero. ¡Ale, a山! ¡Jómero, ésteve! ¡Jómero, jómero, espirame, assim! No tengo a nadie que me encontró 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 No me busques, no me llames, no lo sigo Estás llorando que no es mi vida Yo también estoy quieto, triste, no lo muerto Porque se amaba, se pudo mal ¡Ay, ay! ¡Ya no busques! ¡Ya no me llames! ¡Ya no te humilles, corazón! ¡Ay, ay! ¡Como te sigo, bueno te sigo, lo que estamos, ¿eh? ¿Qué te importa si yo tomo, si yo tengo esto en mi plaza? ¿Cuánto es lo que me encontró? Hace tiempo que acabé Que lo nuestro termina Por culpa de tu ya no es mi vida No me busques, no me llames, no lo sigo Estás llorando que no es mi vida Yo también me siento triste, pues loco Porque vivía mamá, se pudo mal ¡Ay, ay! ¡Como te sigo, bueno te sigo! ¡Como te sigo! ¡Ah! ¡Ah, sí, la batamos! ¡Ah, sí, la batamos! ¡Ah, sí, la batamos! ¡Ah, sí, la batamos! La traición del cielo arruinó, lastimando mi corazoncito, orando en la gracia del solito. ¡Voy! Tu voz sumeró con tu cariño, la traición del cielo arruinó, lastimando mi corazoncito, orando en la gracia del solito. ¡Ale, ay! Jugaste con mi cariño, chonchino. ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El, que ilusión del mundo, repite la palabra, ¿eh? Yo voy a hacer, para que lo puedo creer. El, que ilusión del mundo, repite la palabra, ¿eh? Porque yo quiero ser mal, te juro que has que perder. Y yo te he perdido, no importa, no importa Porque yo sí te he perdido, te juro que te he perdido Y yo te he perdido, no importa, no importa Y yo te he perdido, no importa Y yo te he perdido, no importa, no importa Porque yo sí te he perdido, te juro que te he perdido Y yo te he perdido, no importa, no importa ¡Ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Viva usted a soñar! ¡Ay, ay! ¡La vida es una sola! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Sí o no! Mira, Tocolo, que brilla todo esto ¡Todo esto, todo esto, todo esto! ¡Todo esto, todo esto, todo esto! ¡Todo esto, todo esto, todo esto! ¡Viva usted a soñar! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No me gusta tu amena! ¡Vámonos con una castañera! ¡Me tienden! Y todos nos han dejado una casta ¡Sala a la tienda! ¡Vámonos con una casta Y todo por uno ¡Sala a la tienda! ¡Sala a la tienda! ¡Sala a la tienda! ¡No me gusta tu amena! ¡Nos vemos tus matrimonios! ¡A la tienda! ¡No me gusta tu amena! ¡Sala a tienda! No te robaré, ya no seré mentira de tu mayor cariño Tu amor, mi hija, yo ahora te quiero Muchas veces yo te recifraba No hay dos hijos pues en mi corazón Hoy me he dado cuenta que tú no vales nada Eres un perrito pues en la fe Una vueltocita, otra vueltocita Pásate corazón, pálate corazón Ahí está la familia Tueros de Orinica Ay, ay, ay Si me estás llorando, me pregunto por qué lloro Si me estás borracho, me pregunto por qué tomo No soy de ti, eres el culpable Culpable de todos mis sufrimientos Si me estás llorando, me pregunto por qué lloro Si me estás borracho, me pregunto por qué tomo Soy de ti, eres el culpable Culpable de todos mis sufrimientos Vente a ver lo más bello de mi vida Si me estás borracho, me pregunto por qué lloro Si me estás borracho, me pregunto por qué lloro Si me estás borracho, me pregunto por qué tomo Solo tú, eres el culpable de todos mis sufrimientos Me pregunto por qué lloro Soy de ti, eres el culpable de todos mis sufrimientos Y yo, eres el culpable de todos mis sufrimientos Y yo, eres el culpable de todos mis sufrimientos Y yo, eres el culpable de todos mis sufrimientos Simplemente sorprende en pie Y yo, eres el culpable de todos mis sufrimientos Y yo, eres el culpable de todos mis sufrimientos Vamos, marmita castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónica, Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. Vamos, marmita castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. Vamos, marmita castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. Vamos, marmita castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. Vamos, marmita castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. Vamos, marmita castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. Me extraño tus dedos y tu calor, cuando yo regresé a tu casal, ya te va, ya te va, era igual. Castañera, con mucho cariño de tu hija Luz Mónico, ahora sí nos vamos, un viajecito, en el Rosario de Caligarra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, marmita castañera! ¡Muchísimas gracias! voces, maestros de la encuesta internacional, famosos pez y mayor. ¡Muera, castañera! A ver, arriba los brazos, mamachita linda, feliz cumpleaños, de todo corazón, que la pases muy bonito, que se vengan muchos años más, y salud por esos años que se fueron, y por los años que vendrán. A ver, los familiares y amigos, tres zurras por nuestras normitas, jijí, jijí, jijí. Ahí están, ahora sí, bailamos. La orquesta más famosa del Perú, internacional, famosos de Huancayo. Ay, cuánta mi gallina venita, vamos. ¿Dónde está la gente que está tomando la rica rubia? Le becita niega, perано su presencia, déme su presencia. Le becita niega, becita niega, perано su presencia, déme su presencia. Voy a querer por un amor, ando yo tome lo antes. Por un querer, por un amor, al baño del viento Por un amor, por un querer, al baño del viento Por un querer, por un amor, al baño del viento ¡Salud, Mami! ¡Salud! ¡Ahora acá estamos! Por un querer, por un amor, al baño del viento Por un querer, por un amor, al baño del viento Lo que es, por un amor, andamos bebiendo Estamos calentando poco a poco Luz, el lluvio está lleno Vamos, vamos los de Guadalajos ¡Esto, esto! ¡Vamos, vamos! ¡No, Roma, Castañeda! Nadie sabe por qué yo tomo Nadie sabe por qué yo bebo Solo sabe que estoy borrada Solo sabe que estoy perdida Nadie sabe por qué yo tomo Nadie sabe por qué yo bebo Solo sabe que estoy borrada Solo sabe que estoy perdida ¡Salud, salud! Bichale, bichale, bichale Así, así, así Vamos Norbita Como telegancia vamos a bailar Una miradita a tu parecita Como chihuacita la vera y goza Asuma la rana, mueva la titula Como telegancia vamos a bailar Una miradita a tu parecita Como chihuacita la vera y goza Saca tu parecita vamos a bailar Tiene esta rica buena que tiene sabor Tiene un pedito te harás a bañar Con mucho cariño te harás a bañar Saca tu parecita vamos a bailar Tiene esta rica buena que tiene sabor Tiene un pedito te harás a bañar Con mucho cariño te harás a bañar Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco De aquí en el palio, de aquí en el palio Vamos a hacer un pedito Voy con Gina Bellito Así, así Arriba la mano, mueva la titula Como telegancia vamos a bailar Una miradita a tu parecita Como chihuacita la vera y goza De aquí en la mano, mueva la titula Con mucha telegancia vamos a bailar Una miradita a tu parecita Como chihuacita la veras goza Saca tu parecita vamos a bailar Tiene rica buena que tiene sabor Tiene un pedito te harás a bañar Con mucho cariño te harás a bañar Por favor un parejo, una pareja para la mamita Mira como se baila el solito feliz Vamos, vamos Como decimos Una muertecita y otra muertecita Una muertecita y otra muertecita Así, así, así Duyga más, duyga más Feliz tu dueño, corta, castañera, ya está Mi libertad lleno, mi libertad lleno Se tira el lito, se tira el lito Arriba la mano, la tierra que baila Yo está vivo con mucha razón Ya sabes, querido que soy amor Yo me saca, caramba baila Yo creo que voy a la cámara Ya sabes, querido que soy amor Yo me saca, caramba baila Esto, ¡ See! Y sale, y sale, y sale Y le desurra por nuestra cumpleañera hermosa Jijí 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 si saltamos cinturita baila, baila, baila baila con la punta, baila con el canto baila con la punta, baila con el canto Aquí siempre puedes dar, que va a quedar un hombre ¿De dónde sacas el dinero? Seguramente te encuentro, un mantenido encamado ¿De dónde sacas el dinero? Seguramente te encuentro, un mantenido encamado ¿De dónde sacas el dinero? ¡Salud! 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 ¡Llevo que guayene, pesa la manda! ¡Llevo un bonito cerrar! ¡Pisare, pisare, pisare! ¡Siepidio, padrón! ¡Siepidio, padrón! ¡Bunitamas! ¡Puamotas de mi hermana! ¡Gracias! 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 hoy le he botado a la basura Y por esto le he botado a la basura lo que no vale se botar a la calle y si otra viene ahí se la foto se puede escoger no me importa y si otra viene ahí se lo Fine recorrer, que fue de mi, que soy lleno de mi voluntad. La que no va de chicas, a la ventura y a la ventura. La que no sirve, a la ventura. ¡Vamos! Una muchachita, norma, una muchachita, norma, otra muchachita, norma. ¿Dónde está Lústica? Lústica, 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 Hermin, Martín, José, Jadín, Jéssica. ¡Vamos a venir con ganas! ¡Vamos a decir! 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 ¡Arriba! 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 ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Dónde está la derecha o bajo! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Eso eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La derecha! ¡B Joche! ¡Jean favor,ier! Una reflexión Hoy le voy a憑 kiş chip H��면 Vuelve a mí por empeñarse, tengo mía. 援 moi muñe, tuya, árabe japoní Vuelve a mí, tuya, árabe japoní Estetá. Subleme por empeñarse, stretching air! ¡vuelve a mí, tuya, árabe japoní Vuelve a mi, tuya, árabe japoní Y 만나ス, mél speaker con imigración ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Una vuertecita, otra vuertecita y nos cantamos. ¡Dónde están los cheleros! ¡Arriba la chela! ¡Arriba la chela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Romualdo Gujito Guerra! ¡Y ahora... ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Una vuelta sin! ¡Una vuelta sin! ¡Una vuelta sin! mira como van a bailar las mujeres así bailando gozando con Chima de Hino vamos el equipo de sonido nos parece que vamos vamos no, 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 no no, 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 no no, 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 no te regalaste la rosa más linda la rosa más hermosa de la vida pero repotidita porque no he encontrado rosa más hermosa de tu sol te regalaste la rosa más linda la rosa más hermosa de la vida pero repotidita porque no he encontrado rosa más hermosa de tu sol te regalaste la rosa para tu alegría Pero te regalo esta canción, hecha de corazón, amor y cariño, por tu día, madre cita linda. Te mando a la rusa para tu alegría, pero te regalo esta canción, hecha de corazón, amor y cariño, por tu día, madre cita linda. La Roma que está llena, la Roma que está llena, me parece que no me ama, con la familia, con la familia, con la familia, con la familia. ¡Con la familia, con la familia! ¿Y como decimos el taxationista Chino Bonita? Arsa la mano si no quiere bailar, arsa la mano si no quiere gozar. Una vueltecita, todas las mujeres, una vueltecita, todas las mujeres, una vueltecita, todas las mujeres, lo cantamos. ¡Vaya donde vaya tú siempre serás! ¡La rosita más hermosa de mi vida! ¡Por donde me encuentras tú siempre serás! ¡La joyita más hermosa de mi vida! ¡La joyita más hermosa de mi vida! ¡Una vueltecita, todas las mujeres, una 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 vueltecita, todas las mujeres Así, un cachito, un cachito, un mini cachito papi, por favor. Ahora, Jessica, el de Talga. Ahora sí, a ver. Hay una canción que me está pidiendo insistentemente la familia. Me acompaña, por favor, chicas. Ayuda, ayuda. ¿Tjeron tiene su basicidad? Sí, un cachito. No, tú me pegaste madre. Yo no lo niego, yo he llorado. No tengo miedo. Nosa mangás lea. No tengo miedo. Yo no lo niego, yo he llorado. No tengo miedo. No tiene miedo. No tengo miedo. No sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida. No sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida. No sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida, no sabía nada de la vida. Vamos, que te luches. 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 Salud, salud. Vamos, que te luchas de iglesia. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Viva los gozos! El que les habla, Dina García, humildemente de este chupuro. ¡Chupurina! Con amor y cariño, humildemente, corazón. Esto no es mi vaso, yo quiero la botella. Sírvete, pato. Pero no has echado cuya cuya. Bueno, ustedes son testigos. Que tú me querías. Pero mentira, todo era falso. Juraba que tú me eras mal. Mentira, todo era falso. Y decía que tú me querías. Pero mentira, todo era falso. Juraba que tú me amas. Mentira, todo era falso. Y decía que era grande, con bandida. Con puras mentiras, y cuantas enormes. Besamos mis labios, hasta yo. Pero mentira, todo era falso. Besamos. ¡Arriba los galones! ¡Dónde están los machecos! ¡Arriba, salud, corazón! ¡Salud! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a pintar! ¡Me quedamos mucho emocionados! ¡Vamos! ¡Vamos, zurdo! ¡Vamos, zurdo! ¡Vamos, zurdo! ¡Vamos, zurdo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mentira, todo en afasto, una vez que tú me andas, mentira, todo en afasto. Decías quererme con maldita, con buenas mentiras y pasada, besando en mis labios hasta llorar, mentira, todo en afasto. Respira, respira, pero se aprende. ¿Por qué decías que me querías? ¿Por qué decías que me amabas? Cuando tú me engañabas, empecé a soltar la mujer. ¿Por qué decías que me amabas? Y los pechos llenos de la boca. Por mentiras son, y que me chiquito, llorarás con la que me llora. ¡Es más! ¡Aban, chicos! ¡Más que ataca con los mayores que les son! ¡Es más! ¡Aban, chicos! ¡Más que ataca con los mayores que les son! ¡Más que ataca con los mayores que les son! ¡Mami! ¡Salud! Oh, ¡mami! ¡Salud! ¡Ay! Te quiero, para dejar con los mayores que les son! ¡Mami! ¡Salud! ¡Aban, chicos! Me lloré, me lloré, me lloré, me lloré Cuando te conocí, eras un chico puente Y cariño, vivía más felices Comando palomitas y cansándome Te quiero, me decir, que adoro me juras Te quiero, me decir, que adoro me juras Me lloré, me lloré, me lloré Cuando, cuando decías que te quiero, te amo Ojalá seas feliz en brazos ajenos, corazón Me lloré, me lloré, me lloré, me lloré Chicas Me lloré, 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 me llor Si yo siempre me lloraré ¡Ajá! ¡Ahora! Es que ya te quiero más 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 Es que ya siento poquita verde De penas te juntaré Todo esto es lo que yo llevo Dentro de mi corazón Es que ya siento poquita verde De penas te juntaré Todo esto es lo que yo llevo Dentro de mi corazón Subiendo a tu quiopata A chocos me cantaré Antes que sigo a yucachín Yo siempre me lloraré Subiendo a tu quiopata A chocos me cantaré Antes que sigo a yucachín Yo siempre me lloraré ¡Viva! Aunque no quiera a tu padre Muy lejos te llevaré Aunque no quiera a tu madre Muy lejos te llevaré Aunque no quiera a tu madre Muy lejos te llevaré Aunque no quiera a tu madre Muy lejos te llevaré ¡Eso! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ese pasito de la orquesta! ¡Qué lindo! ¡Vamos allá! ¡Eso! Tomando las vueltas chelitas, contándome penas al cielo No es fuertes rachas ni cobarde Espíritu bajo tu pantalna, miraba a la luna del cielo Esperando que un día regrese Tomando las vueltas chelitas, contándome penas al cielo No es fuertes rachas ni cobarde Con una voz en ese alma decía Y si también ella no llore, no esté solita en la vida La lluvia que cae en tu rostro, es el llanto de tu santa madre Ya no llore por tu mala suerte Una voz en este alma destila, y si también ella no llore No esté solita en la vida, la lluvia que cae en tu rostro Es el llanto de tu santa madre, no llore por tu mala suerte Gracias mami, te quiero mucho Te pareces de un colega, de un colega de muchos años De Cholo Prieto Barrocan, que en el cielo ilumina Ilumina a su hijita, a su hija, que parece, se parece Linda la chica, linda Vamos ahora, vamos chicos De la lluvia bajo tu ventana, y la mala luna en el cielo Esperando que un día regresas, tomando las cuantas chelitas Contándole penas al cielo, no es por borracha ni cobarde Una voz selección me decía, y si también ella no llore No esté solita en la vida, la lluvia que cae en tu rostro Es el llanto de tu santa madre, ya no llore por tu mala suerte Ahora, bueno, estamos complaciendo a la persona que nos contrató Con el estilo de hierro al mundo, eso nos dijo Y estamos haciéndolo, vamos chicos Bajo la noche lluviosa, para irnos al cielo ocultito Bajo la noche lluvia, para irnos al cielo ocultito Bajo la noche lluvia, para irnos al cielo ocultito Bajo la noche lluvia, para irnos al cielo ocultito Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo No lloro ni tengo pena, con la vida estoy pasando Se le ve si te estoy tomando, las chavitas voy votando Así lo mismo yo voy, a lucho los traicioneros Letra de Dina García Ya viene, ya viene este bonito tema Ahora sí empezamos con temas de Dina García ¡Vamos! ¡Viva la vida, viva la vida, toda la vida! Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo No lloro ni tengo pena, con la vida estoy pasando Se le ve si te estoy tomando, las chavitas voy votando Así lo mismo yo, a lucho los traicioneros ¡Apréndese, apréndese! Muy pronto, a la concursión de ese bonito tema ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Mi vecina de la mesa es lo que me pasa, porque anda hablando con mi vecina del costalón. Mi vecina de la mesa es lo que me pasa, porque anda hablando con mi vecina del costalón. No sé que tiene la vida, hasta mi compadre chismoso. No sé que tiene la vida, hasta mi compadre chismoso. No sé que tiene la vida, hasta mi compadre chismoso. No sé que tiene la vida, hasta mi compadre chismoso. ¿Dónde está? ¿Dónde está Normita? Normita Castañeda. No sé que tiene la vida, hasta mi compadre chismoso. No sé que tiene la vida, hasta mi compadre chismoso. No sé que tiene la vida, aunque está en la caja del costalón. Que bien dijo mi madre llorando, que bien dijo mi madre llorando, no te vayas a la tierra lejana, no te vayas a la tierra lejana. Es vida, mi madre me dijo, no te vayas hija, porque no quiero que estés lejos de mi lado, pero cuando yo vine de lejos ya no la encontré a mi madre, ya no la encontré, que Dios nos dé en su gloria a mi madrecita linda. Ignacia Rojas X, deja mi Paco Chongo Santo, y si tú te encuentras con mi mamita, hoy no le digas que están llorando, que están sufriendo. Y si tú te encuentras con mi mamita, hoy no le digas que están llorando, que están sufriendo. Y si tú te encuentras, Diosito lindo con mi madre, no le digas que estoy llorando, no le digas que estoy sufriendo. ¡Gracias! Muchísimas gracias, corazón, les quiero mucho, más a Vista Colomino, muchísimas gracias. ¡Viva a Vista! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Muchas gracias! ¡Y dónde se nos apró... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!